Voy a aprovechar para decirles que ya este fin de semana aparece mi nuevo libro que se llama A la mitad del camino y un capítulo lo dedico a describir ¿Cómo fue la relación con el presidente Donald Trump? Todo lo que se trató y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política y cómo afortunadamente con el presidente Biden hemos podido entendernos Gracias por ver el video